Hola a todos, hoy vamos a estar trabajando con una harina nueva que presenta Hildebrand al mercado. Entre las variedades de harina que tiene Hildebrand, hoy presentamos la harina pre-pizza. No es una premezcla para hacer pizza, es una harina 3-0 trabajada especialmente para lograr un óptimo resultado para la masa de pizza. Comencemos, manos a la masa. Antes de ir con las manos en la masa, quiero mostrarles las presentaciones que tiene esta nueva harina pre-pizza Hildebrand. De medio kilo, de un kilo y de cinco kilos. Muy bien, vamos a proceder ahora a hacer una masa. Una masa con una receta similar a la que se utiliza en las pizzerías, pero vos que sos profesional, Hildebrand te pone la harina, el toque lo pones vos. Así que, vamos a proceder a amasar. ¿Por qué harina pre-pizza? Es una harina preparada para hacer pizza, no es una premezcla. Bien, acá tengo la harina pre-pizza Hildebrand. Voy a abrir en forma de corona. Coloco la sal acá. Agua. También la cantidad de agua está entre 50, 55, 60%. Colocamos el aceite de oliva. La levadura. Se puede diluir en agua o, en este caso, voy a agregar a la harina, granulando un poquitito. Como sabemos, lo ideal es que no esté en contacto, en este caso, con el aceite de oliva, que es un cuerpo pesado para la levadura. La misma cosa, la cantidad, van a elegir ustedes de acuerdo al tiempo de fermentación que va a llevar la masa, antes de la preparación de la pizza. Cuanto más tiempo de reposo tenga la masa, más sabrosa es la masa de pizza, y, por supuesto, la pizza completa. Una de las características principales de esta harina es una harina 3-0. Por lo tanto, reúne todas las propiedades de una harina 3-0 normal. Pero, ¿en qué se diferencia? Esta harina fue trabajada especialmente para tu trabajo, para el área de la pizza. Entonces, se trabajó sobre la fuerza de la harina 3-0, la misma cantidad de gluten y proteínas que tiene, pero relajando un poquitito el gluten. Por eso, a usted puede decirle que esta es una harina 3-0 entera. Como saben, Hilagro tiene una diversidad de tipos de harina, pero para esta harina prepisa, se trabaja directamente de la molienda del trigo, completo del grano de trigo. Por supuesto, se separa lo que va a ser integral y se destina exclusivamente para la harina para prepisa. Bien, acá la harina está hidratada y voy a proceder al amasado. Estuvimos hablando de la plasticidad de la masa, acá podemos notar. Una masa bien fina, firme. Y la extensibilidad es bastante alta, pero al mismo tiempo la plasticidad evita que se rompa la resistencia. Entonces, es resistente, pero extensible. Recordemos también que en esta harina se trabajó para que aumente la crocancia del producto final. Por otro lado, el color. La pizza más atractiva es aquella pizza que tiene un borde casi tostadito, a mí por lo menos me gusta así, y la crocancia oficialmente. Ahora voy a cortar el tamaño que cada uno prefiera. Estamos floreando con la misma harina prepisa Hildebrandt. Recordemos el tema de la crocancia. Muchas veces se utiliza otro tipo de harina para esto, pero en este caso, con utilizar esto, está ayudando a la crocancia posteriormente. Colocamos uno acá. Ahora vamos a cubrir de vuelta con harina, con la misma harina, y vamos a dejar reposar. Reposar en un cubierto con un plástico y en un lugar donde no haya corriente de aire. Hoy vamos a hacer una simulación de pizza a la piedra. ¿Por qué simulación? Porque tengo este horno. Bueno, puedo hacer, por ejemplo, una piedra reflectaria de acuerdo al tamaño del horno, pero en este caso voy a utilizar solamente una bandeja metálica puesta boca abajo y que se mantenga ahí a 220, 230 grados de temperatura, más también. No va a ser lo mismo, pero por lo menos, como dije, una simulación de cómo cocinar a la piedra en el caso de que algunos no hayan hecho anteriormente. Dejamos reposar entonces esta masa. Bien, acá tenemos ya nuestra masa fermentada. Ya tuvo ese tiempo de descanso. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a espolvorear la mesa con harina prepisa Hildebrand. Retiramos esta masa. Acá podemos notar la suavidad de la masa. Vamos a proceder a estirar. Aquí podemos notar perfectamente la maleabilidad de la masa. Voy a proceder al relleno. Y para la pizza a la piedra yo no utilizo la salsa en la masa para evitar que haya humedad. Yo quiero crocancia en la masa. Así queda nuestra masa cargada ya para la pizza. Esto inmediatamente vamos a llevar al horno. El horno ya está bien, a una temperatura bien alta. Dejamos nuestra masa de prepisa cargada ya con todo el relleno en el horno. Va a estar de 8 a 10 minutos como máximo. Temperatura alta de 225 hasta 240 grados inclusive. Así quedó nuestra pizza. Podemos resaltar el color del cual hablamos, la bondad de esta harina prepisa Hildebrand. La crocancia, acá podemos notar. Entonces, ahí está el registro de la calidad de esta harina prepisa Hildebrand. Ahora vamos a cortar. Vamos a cortar. ¡Ah! Vean lo que es esta pizza. Y por supuesto, no puedo dejar de probar. Así que, Emiliano, adelante. ¡Uy, Diego! ¡Un 2 ¡Un 3 ¡Un 3 ¡Un 3 ¡Un 4